No puedo, María. No puedo. ¿Por qué? Porque quería ser escritor, solo eso. ¿Y qué? Escribir acerca de todo, de todo lo que pasara un momento. Del aspecto de las flores cuando las llevabas entre tus manos. De esta chaqueta, de su olor, de su textura, de nuestros sentimientos, los tuyos, los míos. De todo lo que existe. Eh, fracasé. Fracasé. Empieces como empieces, acabas siendo menos de lo que esperabas. Puro orgullo de mierda. Estúpida. ¿Qué hacen aquí? Esto es el lugar para ustedes. ¿Qué pasa? ¿Qué detrás tiene mala de mí o qué? Joder, vale. A ver si te centras un poquito, ¿eh? No te escudes en la crisis, que si quieres currar, curras. Soy Carlos Figueroa, director artístico de la compañía de teatro Ponte Crema. Que cuando tú me miras yo me enfado, entonces me tienes que mirar cuando esté aquí. ¿Cómo le dices? No, le estaba diciendo que cuando él me mira yo me enfado, entonces me tiene que mirar cuando esté aquí para que después me dé tiempo a llegar al sofá y decirle todo lo de Mónica siempre te fue fiel y todo eso. Bueno, quizá algún día vuelva a Madre Rusia, nunca se sabe, pero mientras haya trabajo, yo aquí me quedo. Bueno, Dimitri, un placer conocerte. Te dejo, que veo que tienes cosas que hacer. ¡Dás, vidania! You shouldn't be alive, right? I'm only 44. Anyway, I really hope we can still be friends. That'd be great. No salgan de sus casas. Quédense con nosotros. I'm only 44. ¿Sí? ¿Sí? Sí, 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 estoy aquí. Me llamo. Ok, ok, ok. La dirección te quiere fuera al final del día. ¿Y qué clase de indemnización piensa la dirección ofrecerme considerando que tengo información de que el director paga putas con el dinero de la empresa? Lo cual interesaría Hacienda, puesto que técnicamente supone un fraude. Seguro que a alguno de nuestros anunciantes y publicaciones rivales le gustaría saberlo también. Bueno, sin olvidar a la mujer de nuestro jefe, claro. ¿Qué es lo que quieres? El sueldo de un año con beneficios. Eso no va a poder ser. ¿Y qué te ha enseñado una denuncia por acoso sexual? ¿Contra quién? Contra ti. ¿O puedes demostrar que no me ofreciste salvarme si te he dejado a chuparmela? Vaya. Eres un cabrón retorcido. No. Solo soy un tipo normal, sin nada que perder.